Ocho años de prisión y una pena de 32.000 Córdobas deberá pagar el ex embajador Edgar Parrales tras ser declarado culpable por los presuntos delitos de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional, explicó su abogado. Ha emitido una sentencia de cinco años por menoscabo a la integridad nacional y tres años por lo de las noticias falsas. Ambos delitos son inexistentes en este caso. Las pruebas recibidas en el proceso, ninguna acreditó la existencia de tales delitos. Vamos a hacer uso del recurso que la legislación nuestra nos permite, que es el recurso de apelación. Esperamos que estando el caso ante los magistrados, lo examinen, oigan a las partes y que resuelvan conforme a derecho. Que en este caso no es más que darle lugar al recurso y revocar la sentencia. En esa sentencia le han impuesto, además de la pena de cinco y tres años, le han impuesto una multa pecuniaria de 32.000 Córdobas. Indica que ahora continúa el proceso de apelación de la sentencia y que mientras tanto, Parrales se encuentra firme en sus convicciones espirituales y democráticas. En este caso, la judicial dispuso de que se mantiene el arresto domiciliar que a él le han otorgado en ocasión pasada y por el estado de salud de él, por su edad. Eso lo tienen en consideración y él va a estar en su casa mientras el proceso de apelación sube hacia adelante. Él me ha expresado que está muy fortalecido, que está muy agradecido con el apoyo de su familia, en especial de doña Carmen, su esposa, de los amigos de él que siempre lo han estado apoyando y que han estado dispuestos a ir a declarar incluso al proceso si hubiese sido necesario. Y en general, agradecido de todo el pueblo de Nicaragua que ha estado pendiente de su caso y de que sabe que todo el proceso que se ha tramitado en contra de él es falso y que él espera la justicia al final y sabe que la justicia de Dios es irreversible, que va a llegar más temprano que tarde. Marcos Medina, Noticias 12.